¡Buenos días a todos! ¿Cómo amanecieron este día? Soy el teacher Melvin Suazo. Este día tenemos una clase muy interesante en inglés, así que agradezcamos a Dios por un nuevo día y empecemos nuestra clase. Este día vamos a aprender una pequeña oración, que la pueden decir antes de ir a cama. ¡Buenos días a todos! Para empezar una nueva clase de inglés en el tema número 2, tendremos What's your name? What's your name? Que en español sería ¿Cuál es tu nombre? Aprenderemos a preguntar el nombre a otro amiguito y a decir el nuestro. Así que ¿What's your name? ¿Cuál es tu nombre? Iniciemos. Pero antes de ello, nosotros haremos un pequeño repaso de la clase anterior que tuvimos para ver y recordar el vocabulario aprendido. En la clase anterior, nosotros aprendimos a decir buenos días en inglés y para ello nosotros decimos Good morning. Repitan después de mí. Good morning. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Good night. Buenas noches. Good morning. Buenos días. Good afternoon. Buenas tardes Good night Buenas noches Muy bien, eso aprendimos en la clase pasada Además, aprendimos los números Así que vamos a repasarlos Please repeat after me Por favor, repitan después de mí Uno One Dos Two Tres Three Cuatro Four Cinco Five Muy bien One Two Three Three Four Five No olviden repetir Continuamos con los números Seis Seis Six 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 Siete Seven Ocho Eight 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 Nueve Nine Nine Diez Ten No olviden repetir Six Seven Eight Ten Ten Muy bien Ahora sí, empecemos con el tema número dos a desarrollarlo Para preguntar en inglés, ¿Cómo te llamas? Nosotros diremos What's your name? Repitan después de mí What's your name? Aprendamos a decirlo Aprendamos a decirlo What's your name? ¿Cómo te llamas? Repitan después de mí What's your name? ¿Cómo te llamas? Cuando nosotros queremos preguntarle el nombre a un amiguito o amiguita o alguien en nuestra familia en inglés Para decirle, ¿Cómo te llamas? Le preguntaremos en inglés What's your name? Repitan después de mí What's your name? Repitan después de mí ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? What's your name? ¿Cómo te llamas? What's your name? ¿Cómo te llamas? No olviden estar repitiendo, amiguitos ¡Continuemos! What's your name? ¿Cómo te llamas? Repitan después de mí What's your name? 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 ¿Cómo te llamas? Muy bien, amiguitos Ahora, aprenderemos a decir nuestro nombre en inglés Para decir, mi nombre es Nosotros en inglés lo diremos bien sencillo ¿Cómo? ¡Fácil! Será, my name is Necesito que repitan después de mí Iniciamos My name is My name is Mi nombre es Mi nombre es Mi nombre es. My name is. Mi nombre es. My name is. Mi nombre es. ¡Perfecto! Para decir mi nombre es en inglés, diremos my name is. Repasemos una vez más. ¡Please repeat after me! Repitan amiguitos después de mí. My name is. Ahora aprenderemos a decir nombres. Vamos a utilizar varios nombres de niños y niñas para que aprendan a decir y vean que al final se va a cambiar. ¡Repit after me! My name is Edwin. Mi nombre es Edwin. My name is Allison. Mi nombre es Allison. No olviden estar repitiendo, amiguitos. Es muy importante que repitan. My name is Roberto. Mi nombre es Roberto. Mi nombre es Roberto. Mi nombre es Susa. My name is Alex. Alex. Mi nombre es Alex. Si ustedes ven, todo es igual. Lo único que cambia al final es el nombre de cada niño o niña. Continuemos. No olviden estar repitiendo, amiguitos. Mi nombre es... No olviden estar repitiendo, amiguitos. Por favor, repitan. Después de mí. Repeat after me, amiguitos. Repeat after me, amiguitos. My name is... Diana. Diana. Mi nombre es Diana. My name is... Sofía. Mi nombre es Sofía. My name is... Nelson Mi nombre es Nelson Mi nombre es Luis Mi nombre es Luis Mi nombre es Stephanie Mi nombre es Stephanie Perfecto, hemos aprendido a decir Cómo nos llamamos Ahora tendremos un pequeño juego En este juego aprenderemos a presentarnos Pero primero voy a hacerlo como el Teacher Melvin Y ustedes van a ir repitiendo después de mí Para que se fijen y presten atención Y aprendan cómo hacerlo Iniciamos amiguitos Please rapid after me Good morning What's your name? My name is Melvin Muy bien Si ustedes ven Mi nombre está subrayado Ese es el que ustedes van a cambiar En su momento Por el nombre de ustedes Pero yo les voy a indicar cuándo Sigamos con el juego Repitan después de mí para que lo aprendan Good morning What's your name? My name is Melvin Una vez más Good morning Good morning What's your name? My name is Melvin Good morning Good morning Good morning Good morning What's your name? My name is Melvin Perfecto Así será el juego Muy bien amiguitos Ahora ustedes lo harán Con su propio nombre Así que repitan después de mí Good morning Good morning Good morning Good morning What's your name? My name is Digan su nombre Muy bien Muy bien Una vez más Aquí estamos diciendo Buenos días ¿Cómo te llamas? Y luego nosotros nos presentamos Una vez más Repitan después de mí Good morning Good morning What's your name? My name is Ahora digan su nombre Eso Muy bien Ahora vamos a hacer el repaso De la clase de este día Hemos aprendido Y recordado Cómo se dice buenos días Y para ello es Good morning Repitan después de mí Good morning Buenos días Good morning Buenos días Good morning Buenos días What's your name? ¿Cómo te llamas? 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 No olviden estar repitiendo amiguitos ¿Cómo te llamas? What's your name? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? My name is Mi nombre es Repitan después de mí My name is 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 Mi nombre es Eso vamos a utilizar Para decir Cómo nos llamamos Perfecto Ahora tenemos Activity La actividad O tarea Así que queridos alumnos Y estimados padres de familia Poner mucha atención De lo que va a realizar Y de qué se trata la tarea En esta ocasión Van a enviar un audio Del alumno Presentándose En inglés Utilizando el modelo siguiente Los niños van a decir Good morning What's your name? My name is Y luego van a decir Su nombre El audio lo van a enviar Directamente a mí Al teacher Melvin Ya sea por Whatsapp O por Messenger en Facebook Así que No olviden la tarea Eso será de este día El alumno va a decir Good morning What's your name? My name is Y ahí dirán Su nombre El nombre del niño Del alumno O de la alumna Muy bien Ejemplo Si el niño se llama Alex El niño dirá Good morning What's your name? My name is Alex Ahora Si la niña Se llama Sophie La niña dirá Good morning What's your name? My name is Sophie Allí van a cambiar El nombre de cada uno De ustedes No olviden enviar el audio Donde el alumno Se va a presentar En inglés Thank you guys Gracias por todo Nos vemos hasta la siguiente clase Que Dios me los bendiga Soy el teacher Melvin Goodbye Bye